¿Cómo viste la disciplina chino con respecto a los años anteriores? Jugó sábado, por la mañana arrancamos con lo que son los dobles, doble masculino, doble femenino y dobles mixtos de menores. Y por la tarde realizamos toda la disciplina en el área de individual masculino, individual femenino. Lo mismo ocurrió el día domingo, nada más que con las categorías mayores, los más grandes. Así que estuvimos desarrollando, estuvimos con el apoyo de la agrupación Tenis de Mesa Avellaneda Reconquista. Sí, los chicos nos estuvieron dando una mano y también brindaron las mesas para que se pueda llevar adelante este evento. Eso te iba a consultar, las vemos ahí de fondo y cuando las veíamos desplegadas, una calidad y la verdad que le daba un marco imponente al evento. Sí, la verdad que gracias a la colaboración y a la formación de esta agrupación, que ya hace un par de años que se está trabajando, se ha logrado recaudar fondos a partir de los torneos, eventos que se organizó de esta disciplina y poder llegar a comprar estas mesas que son de muy buena calidad. Es un deporte muy entretenido, ¿los chicos se van prendiendo cada vez más a esta disciplina? Sí, la verdad que año tras año viene creciendo, estamos viendo la posibilidad de implementar escuelitas de Tenis de Mesa, ya en la ciudad de Avellaneda están funcionando, en Barrio Norte, y bueno, estamos evaluando la posibilidad de, no sé si para fin de año ahora o el año que viene, poder incorporar una escuelita acá en Reconquista. ¿En dónde funcionaría? Y estamos viendo, sí, en alguno de los clubes que pueda brindar sus instalaciones, sí, y que le interese aparte de tener esta disciplina, así que estamos abiertos a cualquier inquietud, sí, a cualquier propuesta sería, cualquier propuesta de alguna institución deportiva de Acá Reconquista.